Agarrón entre ministra Velasco y McMaster por programa Mi Casa Ya. Presidente de la ANDI aseguró que el subsidio a la vivienda social se detuvo completamente. Reacción política, el nuevo siglo. Un nuevo enfrentamiento entre la ministra de vivienda Catalina Velasco y el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andy Bruce McMaster se desató ayer en torno al programa Mi Casa Ya, cuya efectividad en este gobierno ha sido duramente criticada por el gremialista. En una entrevista reciente, McMaster destacó que la administración Petro detuvo la ejecución de los planes de subsidios a cuota inicial, así como los incentivos a los créditos de vivienda e interés social. La venta de esos proyectos depende en muy buena parte de la capacidad que tengan las familias de poder endeudarse. El subsidio a la vivienda social se detuvo completamente, manifestó el jefe de la ANDI. En virtud de estas declaraciones, la titular de la cartera de vivienda envió una carta, en la que cuestionó la posición del gremio y en la que calificó a su presidente de mentirosos. «Señor Bruce McMaster, no diga más mentiras en materia de vivienda», destacó Velasco, quien aseveró que el programa Mi Casa Ya estaba en situación crítica. Sin ningún soporte presupuestal, se le dijo a los constructores y a las familias que todas las viviendas de interés social que se construyeran, tendrían acceso a subsidios para la cuota inicial y la tasa de interés. Esta ligereza del gobierno pasado, promesa sin respaldo, no estuvo en una difícil coyuntura de hace 15 meses. Una fila de 500.000 familias a la espera de subsidios. Un stock de 200.000 viviendas en proceso de construcción, puntualizó. A esto el presidente de la ANDI contestó a través de un trino. «Ministra, el problema es que a los funcionarios públicos les corresponde la responsabilidad de los resultados. No basta solo con los inmensos esfuerzos que se hagan si al final el resultado es contrario a lo que conviene al país. Además, aseveró que no es mi intención molestarla, pero sí le llama la atención del gobierno y del país sobre una situación crecientemente preocupante».